Soy Elena Partesotti, estoy haciendo un programa de doctorado a la Universidad de Valladolid en musicología, musicoterapia y también tecnología. Pues Hemocomo es una tecnología con propósitos terapéuticos, pedagógicos y creativos que permite al usuario manipular sonidos, imágenes y colores a través de Kinect de sus movimientos libres en el espacio. Significa que si se mueva un brazo en el espacio, a este movimiento se corresponderán sonidos pero también colores e imágenes que yo podré mirar enfrente de mí en la pantalla. Esta tecnología permite la aplicación en el campo de la rehabilitación física, como por ejemplo facilitando la ejecución de ejercicios rutinarios, como también en el campo psicológico ayudando al tratamiento de diferentes tipos de trastornos. Además, permite una primera aproximación a la didáctica y pedagogía de la música, del movimiento, del desarrollo creativo, que sabemos que es clave para la autoexpresión de un individuo personal, pero también a nivel artístico. Este es un primer prototipo. Entonces, por ahora el diseño y la arquitectura es en dos dimensiones, pero esperamos seguir desarrollando también más detalles y tres dimensiones. Gracias. Gracias.